Noticiero Regional Cooperativo 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 Arrancamos entonces con los títulos de las noticias de hoy. Quedó muy lindo, todo reluciente, todo nuevo. Yo siempre les pido a los niños que lo cuiden, pero eso lo iba a hacer más particularmente el lunes. En todas las instituciones educativas hay necesidades, estamos trabajando en todas, desde el primer día con los recursos que tenemos, escasos, pero estamos interviniendo en todas las escuelas, incluso las rurales. Es una gran alegría, una satisfacción que, bueno, desde la comuna de Suardi nos hayan invitado a compartir lo que fue nuestra película. Es aprovechar este evento para formar una pequeña, digamos, comisión, le podríamos llamar, de interesados en el tema. Comenzamos con la información, estas dos notas que tenemos para ver en el primer bloque. Tienen que ver con actividades municipales importantes porque también tienen que ver con la educación y tienen que ver también con la prevención. Porque afortunadamente y dentro de todo se detectaron algunos inconvenientes y se cortó por lo sano. ¿Qué se dijo? Bueno, en la escuela Eduardo Pío Carrillo, hasta que no mejoren las condiciones edilicias, hasta que no se hagan las refacciones necesarias, los chicos aquí no vuelven. ¿Por qué? La lluvia de principio de año había complicado la estructura y cuando van a revisar a ver cómo se podía arreglar, se detectó que también había un problema eléctrico serio. Fue por eso que se cortó por lo sano y los chicos de la escuela Eduardo Pío Carrillo tuvieron clases y todavía tienen clases en el edificio del Senma. Hoy finalmente se han finalizado las obras, se ha hecho una especie de reinauguración o se inauguraron las refacciones, pero lo concreto es que lo tenemos que celebrar fundamentalmente por la comunidad educativa de la escuela Eduardo Pío Carrillo, que muy pronto, ya en algunos días más, podrán tener clases en su edificio. Estuvimos allí, este fue parte del acto y por supuesto dialogamos con funcionarios municipales, en este caso con Gustavo Pairetti, del área de infraestructura de la municipalidad y también con Maricel Truco, director del establecimiento que estos nos cuentan sobre las obras que se realizaron y cuál es la expectativa de aquí el futuro. En este colegio, a partir de la inundación, el problema más grave que teníamos, eran las filtraciones en el sur, en los distintos lugares. Lo primero que hicimos fueron repararse todas las filtraciones, todo lo que es techo. Eso hizo colapsar las instalaciones eléctricas, que fue lo que puso en riesgo, estaban paredes con electricidad y todo ese tipo de cosas, entonces se decidió refaccionar toda la instalación eléctrica completa. Se montaron tableros generales de donde se maneja, la instalación que existía se la abandonó y se la hizo completa de punta a punta. Después refaccionamos las aulas, refuncionalizamos todo lo que existía y ahora nos queda una segunda etapa, toda la parte de la cocina y el comedor, que se están haciendo los planos necesarios, todo para pedir al fondo FODEMEC para que en otra etapa le podamos completar la cocina y el comedor, que es tanta necesidad en este colegio. ¿Todas estas obras vinieron de fondos propios, de fondos de la provincia? Bueno, hay un fondo FODEMEC que se está distribuyendo para todos los colegios. El tema es el estado complicado, vamos a usar esa palabra, de todos los edificios escolares, entonces estamos en contactos, tomando prioridades, filtraciones de techo, toda la parte eléctrica, instalaciones de agua, todo lo que sea más complicado, tratando de llegar a todos los colegios. Yo creo que nos va a llevar un tiempo importante, se comenzó en diciembre, se hizo toda la temporada de verano y se siguió todo el año, yo creo que vamos a tener para todo este año, el año que viene, si Dios nos acompaña, para poder acomodar todos los colegios, para desde ese punto, una vez que los tengamos todos en condiciones, poder ver las necesidades de ampliación de cada uno de los colegios, sé que hay un trabajo arduo por delante en todo lo que es educación. Yo creo que lo que más tenemos que invertir, porque el futuro de la ciudad va a ser cada vez que demos mejor educación a nuestros hijos. ¿La mano de obra es sí municipal? Normalmente se está armando un equipo en el cual estamos capacitando, estamos dando un curso en el Centro Cultural de Albañilería, el cual está a cargo mío, estamos tratando de generar la gente de la municipalidad, hay cosas que se contratan, que se va generando fuente de mano de obra de la ciudad, que es importante, y ese equipo de la municipalidad que estamos capacitando y armando para que podamos ir cada vez más rápido. ¿Finalmente están de nuevo en casa? Sí, gracias a Dios y a todos los que nos ayudaron, por supuesto. Desde el lunes vamos a empezar a funcionar acá en nuestra casa. Todavía, bueno, mañana hay una capacitación, jueves y viernes todavía lo vamos a hacer en el SEMMA, porque debemos mudar todo lo que tenemos allá y tenemos bancos, así que hay que equipar un aula que acá falta, digamos. Así que, así, felices, muy felices. Estuviste recorriendo las instalaciones, ha quedado lindo. Hermoso, por supuesto que faltan algunos detalles que, bueno, los van a ir haciendo ahora, pero quedó muy lindo, todo reluciente, todo nuevo. Yo siempre les pido a los niños que lo cuiden, pero eso lo iba a hacer más particularmente el lunes, porque cuesta, es algo que cuesta mucho y, bueno, se logra con el esfuerzo de todos. Así que, bueno, feliz. Nos contaba el arquitecto, luego de estas reformas, ¿vienen las mejoras en el tema de la cocina, de los baños, aulas nuevas, tal vez? Sí, ampliación, digamos, sí, ese es el proyecto. En realidad nosotros no podemos funcionar todos juntos, todos los grados juntos, porque no tenemos suficientes aulas. La cocina es una necesidad. Hace años estaba todavía Noemí Caloso, que ya la pedía. Yo seguí siempre los trámites, pero, bueno, todavía no lo hemos conseguido. Ahora ya parece un proyecto que está más cerca. Y yo me siento muy orgullosa de la escuela y de todo el plantel docente que tengo y todo lo que hacen por ella, como así también por la asociación cooperadora, porque también en este logro hay una parte de ellos. También en el acto dialogamos con el intendente de la ciudad de Mortero, José Bría, que nos habla acerca del trabajo que realizó el municipio para lograr esta refuncionalización de la escuela Eduardo Pío Carrillo. La verdad que un día de mucha alegría, de mucha felicidad, como decís vos, para todos los morterenses, especialmente para la gente de este barrio y para los alumnos, docentes y directivos de esta escuela. La verdad que muy, muy contentos. Después de los 900 milímetros que nos llovieron en menos de seis meses y sobre todo los casi 400 de abril, haciendo relevamiento de todos los establecimientos educativos, vimos que acá la de Eduardo Carrillo estaba en muy malas condiciones a través del equipo que trabaja en obras públicas, a través de Alejandro Trocero, de Jorge Ferrero, de Luciano Ferrero y fundamentalmente de Gustavo Pagretti. Y bueno, me remitieron un informe a mi oficina como también a los directivos que estaba en muy malas condiciones, con riesgos muy serios para la salud de la gente que la recorría la escuela y ocupaba el colegio. Así que bueno, hubo que tomar la decisión difícil, porque no es nada fácil. Los directivos lo entendieron y bueno, ahí empezó un poco la cadena de solidaridad que recién decíamos en el acto, en donde el SEMMA puso lo suyo, Eduardo Carrillo lo suyo, los papás, los vecinos, los alumnos, docentes, la municipalidad, los obreros que trabajaron, la gente de limpieza, todos. Y bueno, eso es lo que recién decíamos que da mucha alegría y que también muestra una Argentina que vale la pena vivir, una Argentina con una sociedad sana, comprometida, solidaria, entre todos, transformando la vida de cada uno y de esa manera transformando a la sociedad. ¿Hay otras necesidades como para seguir gestionando? Sí, en todos los colegios, en todas las instituciones educativas hay necesidades, estamos trabajando en todas, desde el primer día con los recursos que tenemos, escasos, pero estamos interviniendo en todas las escuelas, incluso las rurales, en algunas con mayor y otras con menor obra, pero estamos trabajando en todas, hay un compromiso asumido y vamos a cumplirlo y lo estamos cumpliendo. Así que bueno, ahora tenemos por delante fundamentalmente el 286, que hay que terminar el sarco perimetral, que estamos abocados a eso, que viene muy postergado, le estamos llevando tierra para levantar el terreno a la altura del nuevo playón y bueno, en la 242 también hay trabajo, en la Vélez Arfil estuvimos hace unos días atrás con Jorge Ferrero, y yo estuve antes con la directora, también con una problemática de necesidades, en todas, en todas, en la Bernardino y en los colegios rurales estamos también trabajando. Así que el reglamento tiene que tener continuidad sobre las obras que vamos haciendo y sobre las necesidades para que realmente cada niño, cada docente, cada directivo tenga las instalaciones que se merece. Felicitamos a la municipalidad por el trabajo realizado, indudablemente hay mucho trabajo por realizar aún. Siempre, siempre hay algo para hacer, lo importante es que los chicos ya puedan volver a su escuela y poder desarrollar así sus actividades. Vamos a hacer una pausa Belén, no en el próximo bloque, en el otro, en el tercer bloque, vamos a tener aquí en el piso, vamos a estar hablando con el ingeniero Ricardo Venturín, gerente técnico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, para hablar de lo que pasó y también para hablar de lo que se viene. De lo que pasó vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido el comportamiento de la gente a nivel general con respecto al consumo de energía eléctrica durante este invierno, que no se fue pero ya casi que lo despedimos, al invierno ya lo estamos despidiendo, y también vamos a empezar a hablar de cómo va a venir el verano en materia energética y también en materia de agua potable, eso vamos a hacer en un ratito más. Pausa, ya volvemos. Y no me hago cargo de nada, tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo, tantas veces yo no me pude mover, es que tu defecto es el mío. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a... Argentina será nuevamente sede de la competencia más importante del deporte motor entre el 2 y el 14 de enero del próximo año, y Córdoba recibirá la competencia los días 13 de enero cuando las máquinas lleguen desde San Juan y 14 de enero con la partida desde Río Cuarto hacia Buenos Aires, donde finalizará la competencia. Córdoba es una provincia de turismo y su segundo ingreso a nivel provincial es el turismo, y nosotros eso lo cuidamos, por eso valoramos y agradecemos a la Comisión Mundial del Dakar, que una vez más Córdoba también tenga una gran participación ahí. El Rally Dakar 2017 tendrá como novedad la instalación de ferias Dakar, para que el público pueda vivenciar el evento y promocionar turísticamente el destino. Las mismas permitirán a la gente tener la posibilidad de un acercamiento más directo con la competencia misma. Nosotros vamos a poner toda nuestra responsabilidad para que en ese equipo que se conforma, en ese comité de trabajo, podamos llevar adelante todas las acciones para que el Dakar se desarrolle con total normalidad, como ha sido en las anteriores ediciones, y que todo el público visitante, todos los amantes del Dakar y los tuercas que hay en la Argentina, y especialmente en Córdoba y en el mundo, puedan realmente disfrutar de nuestro paisaje, disfrutar de esta carrera, de este deporte de motor que tanto nos apasiona. Se llevó a cabo la firma del Acuerdo entre la Provincia, la Empresa Provincial de Energía, e intendentes representados en la Mesa Provincia-Municipios, para la puesta en marcha del Programa Provincial para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público, destinado a favorecer la recuperación y seguridad de los espacios públicos. El programa, denominado Córdoba Ilumina, aspira a colocar en una primera etapa 20.000 lámparas LED que serán distribuidas en el interior provincial, en tanto que en un plazo mayor se colocarán otras 60.000 luminarias. Hay un acuerdo para poder llevar adelante este programa, que lo acordamos el lunes pasado, va a significar una inversión de alrededor de 650 millones de pesos, para colocar las 80.000 luminarias, que van a significar resolver el 30% de la iluminación que tenemos, de la iluminación del alumbrado público en todas las localidades y ciudades de la provincia. El acuerdo dispone a sí mismo que las obras realizadas se incorporarán al patrimonio de cada municipalidad, que una vez ejecutado el proyecto, debe recibirlo y tomar a su cargo la posterior operación y mantenimiento del alumbrado público. Como ustedes vieron, esto tiene mucha repercusión en la calidad lumínica, ahorra un 50% como mínimo, tiene mayor seguridad porque la radiación lumínica es muy focalizada y tiene mucha mejora al medioambiente porque no hay contaminación, no hay ni rayo ultravioleta ni generación de mercurio para el reciclado. Hola, llamada para ver cuándo es la fiesta retro que organiza la revista Nuestra Realidad de Brinkman. Hola, sí, sí, es el domingo 9 de octubre previo al feriado en el boliche top de Morocco, Indoor Night. ¿Hay entradas anticipadas? Sí, 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 hay entradas anticipadas pero son limitadas, a tenerlo en cuenta. Muchas gracias, ahí estaremos con amigos para divertirnos. Revista Nuestra Realidad organiza la decimoquinta fiesta retro en Morocco, exclusiva para mayores de 23 años. Sí, una fiesta retro más, la verdadera, la que todos esperan en la zona. La primavera. Entradas anticipadas al celular 035625409689 en Brinkman y en Bordeos en Kionko Oasis, frente al lago. Agenda fiesta retro. Domingo 9 de octubre, previo al feriado en Morocco, Indoor Night. Organiza, revista Nuestra Realidad de Brinkman. ¡Saltando sin parar! Sueño Celeste 2016, de Mutual 9 de julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo. 13.500.000 pesos en premios. ¡Participe! Obsequio mayor, 2.500.000 pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 is más y le da más. ¡Siempre más! ¡Siempre más! CoopTel cumple un nuevo aniversario y al regalo lo recibís vos. Si ya tenés el servicio básico de CoopTel Televisión, podés adherirte al Pack Premium y disfrutar de las 15 señales disponibles de HBO, Fox Mass y Pack Adultos. El primer mes gratis. CoopTel cambió para siempre la manera de ver televisión en Morteros. Y hoy te ofrece más señales en alta definición. Suma tu Pack Premium y disfrútalo el primer mes gratis. CoopTel ya es líder en Morteros. Y sigue sumando calidad y tecnología. Solícitalo al 402000 o en Urquiza 17. CoopTel HD. Una nueva manera de ver televisión. Indumentaria formal e informal. Tejilán Unisex Morteros. Lo último en moda y todo lo clásico. Atención personalizada. Niños, adultos, mujer y hombre. Lencería, medias y sección blanco con el stock más completo de la región. Una trayectoria al servicio de la gente. Tejilán Unisex Morteros. No es solo moda. Es todo lo que necesitas todos los días. Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Y lo hacemos con una muy buena noticia acerca de la película El Precio de la Culpa. Exactamente. Porque ya como lo habíamos contado en su momento. Y se había presentado en conferencia de prensa en la localidad de Suardi. Finalmente también tuvo su estreno allí en Sala Estrada. Y este es el primer paso porque va a seguir desandando por allí las rutas de la provincia de Santa Fe. También la provincia de Córdoba para poder ser presentada en otros lugares también. Escuchamos la nota que le hicimos a Luciano Smoot que nos habla acerca de todo este éxito que tiene la película El Precio de la Culpa. Realmente es una gran alegría, una satisfacción que bueno, desde la comuna de Suardi nos hayan invitado a compartir lo que fue nuestra película. Porque la verdad que es un interés por las actividades culturales no solamente que surgen en esta localidad sino que surgen a nivel regional. Y bueno, a nosotros nos da, como decía anteriormente, una gran satisfacción poder compartir con toda la comunidad lo que es El Precio de la Culpa. Es la primera película que se realiza en la ciudad de Morteros. Netamente realizada con actores, bueno, la parte técnica, los actores, dirección, bueno, todo lo que tenga que ver con los montajes, las escenografías. Bueno, todo realizado en la ciudad de Morteros. Y que bueno, ha tenido una muy buena repercusión en nuestra localidad y que bueno, ahora surge esta primera invitación. Y como te decía anteriormente, la verdad que nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos que haya sido Suardi, bueno, la primera localidad que se haya despertado este interés para compartir lo que fue esta película. Hay un gran interés de la gente ver a su vecino que cotidianamente lo veía en la calle, verlo en la pantalla grande del cine. Y ver también que se podría o no hacer cine en una localidad pequeña como la nuestra. Y la verdad que creo que la gente se ha llevado una buena impresión en la calidad del producto, en lo que tiene que ver con imagen. Se llevó una gran impresión en lo que fue la actuación y la interpretación de los actores. Y yo creo que también les atrapó un poco la historia porque se armaban como debates posteriormente de cómo, qué es lo que pasó, qué no. Porque bueno, la historia de alguna forma tiene un poco esta trama de es un crimen y bueno, a veces quedan cuestiones que la gente saca a sus propias conclusiones. Está bien. Digo, después de Suardi han recibido otras propuestas para mostrar el precio a la grupa. Sí, tenemos invitaciones ya, bueno, localidades como Cere, bueno, también nos han preguntado en San Guillermo. Tenemos invitaciones también en Miramar, bueno, en Paquita, en Rafaela, en San Jorge y en San Francisco. También son las primeras oportunidades donde podemos estar presentando esta película. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, en dos sentidos. Uno, porque esta nota ocurrió la semana pasada, queríamos mostrárselos. Y también volvemos y recordamos un poquito la historia, tanto la historia aeronáutica de nuestro país, como también la historia de nuestra ciudad. Porque hemos sido protagonistas, por supuesto, de la aviación civil a través de aerobuero. Y la semana pasada se presentó aquí en la ciudad de Morteros el libro Así terminaron Chincul y Aerobuero, dos empresas fabricantes de aviones que fueron furor en su momento y que realmente pusieron en alto la aeronáutica civil en nuestro país. Y fue presentado por Raúl Laubert, que fue quien escribió este libro, que por supuesto habla de la historia y de la importancia de estos verdaderos pioneros que hemos tenido aquí en Morteros y también la otra empresa que se desarrolló en Mendoza. Estuvimos dialogando con, precisamente, Raúl Laubert, que el jueves por la noche hacía la presentación de este libro aquí en la ciudad de Morteros, con la presencia de la familia Aboero, por supuesto. El hilo conductor con respecto a la Aboero es que me llamó la atención cuando conversé sobre el tema con el vicepresidente de la APB, que es la Nación de Pioneros y Veteranos, que te comenté, y él mostró interés. Dice, ¿cómo podemos hacer para que se puedan arreglar esos aviones que están en el suelo? Porque, ¿qué pasa? Cuando los compró Brasil, los compró el Estado y el Estado se los dio en comodato a los aeroclubes. Entonces, se los dio el aeroclub, cuídalo, no es tuyo, pero... ¿Qué pasó? Con el tiempo tuvo algunos desperfectos, algún boero, y, como no tenían piezas, porque esa costumbre tenemos nosotros, vendemos un producto, pero no vendemos las piezas. Entonces, se los sacan del hangar al boero y lo dejan afuera, al intemperio, y ocupan el hangar con otra aeronave. No te olvides que el boero, en las escuelas de pilotaje, es como si fuese un FIA1. Y después tienen un Toyota, vamos a suponer, que es un más moderno. ¿Por qué eso? Porque de esa manera le pueden brindar al alumno un precio diferente. Es decir, si vas en el boero, la hora de vuelo es 100 reales, y si no, en el otro es 150. O sea, hay para todos los bolsillos. O sea, que le ganan dinero. El boero allá está dando dinero. ¿Pero qué pasó? No lo querían arreglar porque no era de ellos, era del Estado. Entonces, el Estado mandó una circular a todos los aeroclubes. Yo la vi, comparecí con un presidente de aeroclubes, en que los emplaza a los aeroclubes, que si no arreglan el avión en un tiempo determinado, van a tener que indemnizar a la Unión por el valor de una aeronave de ese tipo. El Chor tenía la costumbre de tener un buen stock siempre de piezas. O sea, algo ha quedado en los galpones. Y si no, surgió la conversación así, off, ¿no? De que, dice, si nosotros lo fabricamos, el polo, el polo aeronáutico, no Lembraer, Lembraer fabrica, está en el negocio alto, ¿no es cierto? Viste los MB-190 que tiene Austral, todo eso. Fabrica aviones de millones de dólares, no de cientos de miles, o cincuenta mil dólares, o cien mil dólares, no. Es lo elemental de lo elemental. No tiene interés en fabricar eso, ¿me entendés? Entonces, el polo aeronáutico de San José Dos Campos, que es enorme, está interesado en, a ver si pueden fabricarlo bajo licencia. Mirá vos, bajo licencia. El vuelo bajo licencia, nosotros que no le damos bolilla, allá lo estiman al guariño, porque dentro de los aviones elementales, digamos, para entrenamiento elemental, es el más confiable y el más ágil. Tiene un montón de, tiene algunos defectos, pero las virtudes son más. Yo promuevo la abertura, cuanto antes, de la frontera común, para que podamos comercializar libremente con Brasil. Si eso se ejecuta, vamos a tener un mercado enorme, una salada, una feria libre, a cielo abierto, de ciento cincuenta millones de habitantes de alto poder adquisitivo, ahí no más. Entonces, no precisamos más venderle a Buenos Aires a precios regalados, o a precios que ellos nos ponen, como lo que pasa con la miel y con un montón de productos que nosotros tenemos regionales, sino que tendría el valor que debe ser. Y entonces resurgiría todas las pymes, las pequeñas industrias, agroindustrias principalmente. Principalmente. Sí, principalmente. La idea fundamental es esa. Entonces, el laboro hace parte de toda una serie de pequeñas industrias que pueden plegarse a eso. Que no es agroindustria, pero sí es una industria. Y que se necesita, ya te lo dije, es un mercado que precisa de aeronaves de entrenamiento. No hay. Andalos de los clubes tienen solamente yuyo. Estos monomotores, algunos pueden ser usados como taxi aéreo. El taxi aéreo aquí no existe, siendo que tenemos que tomar un ómnibus que demora cuatro horas para llegar a Córdoba, siendo que en media hora podemos llegar. Eso generaría una fuente de trabajo impresionante y nos modernizaríamos a nivel transporte. El objetivo principal es homenajear a los Cholos, que está enfermo, no sé si va a poder venir. Ya hablé con la familia. De todas maneras, el homenaje está. Y la segunda parte es aprovechar este evento para formar una pequeña, digamos, comisión, le podríamos llamar, de interesados en el tema para que nos reunamos más adelante para tratar seriamente ya con una propuesta más concreta. ¿Ok? O sea, de esto tiene que surgir un pequeño grupo de trabajo para que no quede, digamos así, el hilo conductor continúe. El hilo conductor continúe. Muy bien, esto ocurrió la semana pasada. Lamentablemente no, digamos, no estuvo muy bien difundido, no hubo muchas invitaciones. La verdad que Morteros merecería un protagonismo mayor. La historia de Aero Buero también lo merece, pero bueno, por supuesto queríamos estar ahí, queríamos contárselos a ustedes. Antes de ir a la pausa, nos vamos a repasar los números de las Quiñenas. Los vemos. Primer sorteo nacional a cabeza, 3.503, provincia de Buenos Aires, 9.640 y Córdoba, 0.074. En la matutina, nacional a cabeza, 3.036, provincia de Buenos Aires, 1.563 y en la de Córdoba, 2.588. En la de Espertina, nacional a cabeza, 0.597, provincia de Buenos Aires, 9.963 y Córdoba, 3.385. Hacemos la segunda pausa en un ratito. Estará aquí con nosotros Ricardo Venturín, ingeniero Venturín, gerente técnico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, como decíamos recién Belén, para hablar de lo que pasó en este invierno en materia de consumo energético y también de lo que nos espera en esta temporada de verano en materia energética y también materia de agua potable. Pausa, ya volvemos. Ya volvemos. Vida, que vida pobre, vivirla en este lugar, que saben, que saben ellos, que no les pueden cantar. Hay algo que sigue viva, no renueva la ilusión que en últimas suspira. ¡Suscríbete al canal! Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas, entre ellos el Departamento San Justo. Para lograrlo necesitamos de la ayuda de todos, por eso entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalse de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de El Fortín, Alicia, Las Varillas, Las Varas, Saturnino María Laspiur, Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Freire y localidades cercanas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. No importa solo el tiempo transcurrido, sino las metas alcanzadas y el compromiso asumido con la comunidad. Un ideal guía nuestra labor diaria. Nuestros asociados son la prioridad. Por eso, cada día trabajamos para superarnos, sumando más servicios y calidad. Ayudas económicas, ahorro mutual, becas deportivas, gestión de jubilaciones y pensiones, subsidios, gestoría de cobro y pago de impuestos, turismo, panteón social, la gran promoción de Devoto, pago fácil. Asociación Mutual San Jorge Milmar. Siempre cerca de la gente. Sí, te lo anticipamos. Comenzamos el año de nuestro decimoquinto aniversario presentándote nuestro showroom. Con más rubros disponibles. Pisos, revestimientos cerámicos, mosaicos blangino, pisos de porcelanato cerro negro, toda la grifería de alta tecnología FB. También los aparabaños de la prestigiosa marca Ferrum. Todo directo de fábrica. Estamos convencidos de que tenemos que continuar mejorando para seguir construyendo juntos nuestros sueños. Corralón Morteros SRN. 15 años juntos. Promos. Hoy y ahora del Multicontras AMPS. Imperdibles. Multicontras AMPS. España 777. Morteros. Arte Vida, Arte Salud, Vinci, taller de artes plásticas, dibujos, pinturas, retratos, enóleos, acrílicos y más. Artesanías y manualidades. Atención personalizada a niños, niños con capacidades diferentes, jóvenes y adultos. Además, realizamos retratos a pedido. Vinci, taller de artes plásticas, Italia 1347, teléfono 1552-4904. Los esperamos. Abrimos el tercer segmento de Noticiero Regional Cooperativo y tal como lo adelantamos, queríamos tomarnos un ratito de tiempo para dialogar con Ricardo Venturín, con el ingeniero Venturín, gerente técnico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, para hablar de dos cositas, de lo que ha ocurrido en este invierno, luego de la quita de tarifas, de la quita de subsidios, perdón, y del aumento de tarifas de energía eléctrica. Bueno, a ver qué ocurrió, cómo se comportó la gente y también vamos a hablar de cómo se viene el verano, la primavera, también en materia energética y de agua potable. Está aquí con nosotros Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a la vivencia. Gracias por acercarte para charlar un ratito. No siempre el noticiero nos permite poder tener una charla para desarrollar algunos temitas. Y bueno, la pregunta, no tenemos un tema puntual, pero lo que charlábamos un poquito afuera de cámara, ¿cómo se comportó la gente aquí en la ciudad de Morteros en materia de consumo energético? ¿Siguió el promedio nacional que fue de aumento? Sí, yo creo que sí. Es decir, el comportamiento quizás no fue el esperado en función de la variación de precios que hubo. Todos imaginábamos que debido a esta quita de subsidios, que en definitiva fue un aumento del precio que tenía que pagar cada uno, iba a haber una restricción del mercado, se iba a retraer fuertemente el mercado. En realidad no, siguió con un crecimiento quizás no tan sostenido como otros años, pero en realidad mes a mes comparado con el año 2015 se vieron aumentos significativos y proporcionales de otros años en todos los meses de consumo de energía eléctrica. Ya vamos a hacer, en un ratito vamos a ir repasando algunas placas que muestran la diferencia interanual. Comparamos 2015 con 2016, ya la vamos a ver en un ratito. Pero quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo ves ahora la distancia, aquellos meses moviditos que tuvimos a comienzos de 2016 con la quita de subsidios? Y lo digo a nivel local y también con el conocimiento que voy a tener del resto de las cooperativas y de la provincia de Córdoba. Mira, en general yo creo que a la cooperativa como distribuidora y a todas las distribuidoras nos preocupó muchísimo esto. Evidentemente tuvo sus consecuencias, quizás fueron menos de las que nos imaginábamos nosotros, pero de cualquier manera nos preocupó a todas las distribuidoras en el sentido de que este impacto fuerte que tuvieron el bolsillo de la gente, que fue en definitiva eso, este fuerte impacto iba a tener algún tipo de consecuencias. Evidentemente la energía eléctrica es un bien necesario y la gente se pudo restringir o retraer el consumo hasta lo que pudo, es decir, es necesario para no solamente artículos de confort, es para la vida diaria de primera necesidad, refrigeración, ventilación, todo ese tipo de cosas son todos necesarios para poder vivir. Bueno, evidentemente se notó con retraso en los pagos, atraso, bueno, que todas las cooperativas y fundamentalmente acá el Consejo de Administración tomó unas políticas de ir acompañando, disminuyendo las exigencias, efectuando en los primeros meses una disminución, no se efectuaban cortes de energía, no se cobraban intereses y se prorrogaban los plazos de pago, en cierta forma para acompañar, bueno, yo creo que un poco esa es la función de las cooperativas que tenemos, para eso somos cooperativas, evidentemente, o sea que yo creo que en eso cumplimos nosotros y cumplió la gente, porque evidentemente la gente también nos acompañó en esto, en entendernos y bueno, nos pidieron explicaciones, yo creo que era necesario que diéramos las explicaciones y bueno, esto de a poquito se va a ir acomodando, siempre nos acomodamos, las crisis fueron todas así y ya estamos acostumbrados los argentinos de que en cada crisis reaccionamos y terminamos adaptándonos a la crisis, fundamentalmente. Vamos a ver unas placas, si podemos tener la primera, y esto tiene que ver con datos de la cooperativa de servicios públicos de morteros, de cómo ha sido el consumo de energía eléctrica en 2015 y 2016. Tenemos el consumo total de energía, que ya lo vamos a ver, allí tenemos, no se ve muy grande, pero por allí la gente se va a poder dar cuenta de cómo es, de cómo ha sido la variación. No es mucho, pero sí creo que en función de las temperaturas un poco más bajas o más normales en este invierno, se han incidido un poco, ¿no? Sí, realmente. Como vemos, hay dos colorcitos, hay un color, digamos, que es el que está... Más clarito. Más clarito, que es... 2016. Es 2016 y el color que debiera, no lo veo claramente acá, pero digamos... Es un azul. Es un azul que quizás, donde se ve que hay un poco menos de consumo el año pasado que este año. Es decir, la gente... A ver, vemos una gran diferencia en enero. Exacto. En enero... Abajo tenemos los meses, uno, dos, tres... Claro, exactamente. En enero nadie sabíamos de lo que iba a pasar. En febrero, a partir del 6 de febrero, fue la resolución 6-2016, donde, bueno, a todo el mundo nos impactó y nos sorprendió a todos. Y de ahí en más fue un consumo bastante parejo. Como siempre, bueno, hubo en marzo un pequeño consumo inferior, otro poquitito en el mes de mayo, pero siempre acompañando a la curva del año anterior y siempre con un poquito más de consumo. Ya va a haber otra placa donde se va a ver... Esto es el consumo total. Este consumo total. Es decir, de todo lo que vendió la cooperativa. Vamos al residencial. Claro. Vamos al residencial. Esto es importante aclararlo. En la segunda placa, si vemos en residencial, hay mucha más diferencia. Exactamente. Porque, evidentemente, el sector residencial no pudo hacer ahorros en función de las necesidades básicas que decíamos. Probablemente la retracción más importante fue en el sector industrial, que son los que más sufrieron el impacto del incremento tarifario. Entonces, bueno, y también tiene mucho impacto en la venta de energía. Bueno, ahora, sorprendentemente, en el mes 8, en agosto, se produjo... El sector residencial consumió menos que en el año pasado. Siempre vemos, hay dos valles y dos montañitas o dos picos, digamos, que es normal en todos los años. Los mínimos consumos en el otoño y en la primavera se produjo los mismos consumos por la no necesidad ni de refrigeración ni de calificación. Entonces, los consumos bajan. En verano, mes 1 o mes 6, en verano, enero, febrero o en junio, julio. Evidentemente, hace que calefaccione los refrigerantes y se ven los consumos más altos. Vamos a ver la tercera placa y nos concentramos un poquito en lo que es específicamente en el invierno o en los meses de invierno, a partir de mayo en adelante, donde así nos concentramos un poquito más y vemos realmente que esta línea, esta diferencia de consumo con respecto al año pasado, ha acompañado las bajas temperaturas que tuvimos este año, que en realidad fueron temperaturas normales. Dialogamos con la gente del INTA y nos dijeron no, el 2015 fue muy benévolo el invierno, esto fue normal. Esto fue normal, exactamente. Acá hay varias cosas que influyen. Primero, durante muchos años con la energía eléctrica subsidiada, todos reconvertimos nuestro consumo a energía eléctrica. Es decir, fuimos dejando, los combustibles líquidos no se usan más, el querosén prácticamente no se utiliza, el gas con el precio que tenemos fundamentalmente en nuestra zona, es prácticamente prohibitivo. Por lo tanto, todos reconvertimos a energía eléctrica. Bueno, acá se nota, digamos, la curva verde, que es la de este año, evidentemente es la curva que nos hizo de que todos calefaccionamos con energía eléctrica, con acondicionado de aire frío-calor. A nivel, si hablamos a nivel país, en el primer semestre se consumió un 3,5% más que el año pasado. En el invierno, Córdoba y Chaco, entre otras provincias, tuvieron un 7% más de consumo de energía eléctrica, lo cual acompaña la misma tendencia que hemos tenido aquí. Ricardo, hubo una... Ahí yo hago un análisis, ¿no? Es decir, evidentemente, este incremento del precio como para... y que se había justificado en algún momento para decir necesitamos que la gente consuma menos, haga más racionalización. No, no, no. No funcionó. No funcionó. La gente utiliza lo que necesita. Es decir, yo creo que no estábamos derrochando energía, estábamos utilizando energía en función de lo necesario. Bueno, tendrán que haber otras formas de hacernos ahorrar energía y no con precio, ¿no? Bien, con respecto a la conducta de la gente y con respecto a lo que es cierto también que había... las tarifas de energía eléctrica estaban planchadas desde hace muchos años. La gente había cambiado un poco la costumbre, dejó el calefactor a gas, dejó en gran parte la cocina, dejó de calentar la pava para el mate en la cocina y se pasó la pava eléctrica. O sea, hubo un cambio importante en la conducta en estos últimos años en función del aumento del gas, que en realidad nunca paró, y sigue la tarifa eléctrica que durante muchos años estuvo planchada. Sí, sí, esa es una realidad. Es decir, todos hemos reconvertido nuestro consumo de energía eléctrica y si bien hoy sigue siendo, digamos, es mucho más cara, vamos a decirlo así de esa forma, digamos, es más cara que antes porque no hay subsidio, evidentemente sigue siendo uno de los combustibles más económicos, ¿no? Todavía la energía eléctrica. O sea, es económico, es seguro, es fácil de transportar, es fácil, digamos, no generar residuos. O sea, en el mundo la energía eléctrica es el combustible para utilización del hogar prácticamente excluyente. Acá en Argentina y en Sudamérica todavía tenemos el gas que lo utilizamos para quemarlo en cocinas o en calefacción. En Europa no existe y en Estados Unidos va bien tampoco. Un mensaje, simplemente como para leer alguno entre tantos, de esto ya hemos hablado. Pagamos la luz más cara de Argentina. Sí, eso no deja de ser una realidad. Seguimos insistiendo y en todos los foros que vamos y en la Federación de Cooperativa, en los congresos, el cooperativismo se está quejando muchísimo y fundamentalmente el cooperativismo cordobés. Seguimos pagando en la provincia de Córdoba las tarifas más caras. Estamos hoy por hoy yo creo que en un 100%, es el doble más caro que Buenos Aires. Evidentemente la quita de subsidios no fue equitativa. Las provincias de Córdoba y Santa Fe son las que compran la energía al mercado eléctrico madridista en forma más cara. A su vez nosotros en Córdoba lo venimos diciendo siempre, es decir, en Córdoba pagamos sobreprecios porque le pagamos a la empresa Provincial de Energía un sobrecosto por valor agregado de transporte que no debiéramos pagarlo y eso hace que evidentemente las distribuidoras cooperativas sigamos pagando, es decir, los clientes, las distribuidoras cooperativas sigamos pagando más cara la energía que en otros lugares del país. Es una realidad, no podemos... Y esto definitivamente es una cuestión política, no es que uno va, lleva un papel en el PEC y dicen, ah, tienen razón, ustedes estaban pagando de más. A ver, a morteros y a las otras cooperativas no le cobramos más y firman un papel. Esta es una decisión política que se tiene que tomar en otro ámbito. Es una decisión política y son precios para toda la provincia de Córdoba y Santa Fe para toda la provincia de Santa Fe, es decir, evidentemente acá hay cuestiones que son de política de Estado que, bueno, las pretendemos discutir. Las estamos llevando, hemos hecho reuniones regionales, las llevamos a la Federación de Cooperativas, digamos, la parte política que es los representantes del Consejo de Administración en la Federación de Cooperativas insisten permanentemente en este tema y, bueno, en algún momento se va a tener que plantear el gran debate de lo que es el costo de la energía eléctrica en Córdoba, donde nosotros creemos que está mal hecho, mal calculado y en perjuicio de las cooperativas. Hablamos del futuro, ya no vamos a meter con el tema de agua potable, pero vamos a hablar de lo que se viene del futuro de los próximos meses a nivel cooperativa y también a nivel EPEC porque estuvimos nosotros hace unos meses, fue en el mes de mayo, si mal no recuerdo, se había presentado aquí, se habían abierto los sobres de una obra importante y que desde la cooperativa damos fe que se había trabajado mucho, se había gestionado, se había golpeado puertas, se había llamado por teléfono, se habían pedido reuniones, se había peleado también, se había discutido y finalmente la obra, la línea de 132, empieza a ser una realidad cada vez más concreta y la tendremos en morteros. ¿Cómo están avanzando esas obras? Bueno, por lo que nos viene contando la gente de EPEC, a partir de octubre se tendrían que empezar las obras, tanto de la línea de 132 entre Afisa y Morteros, como la estación transformadora Morteros, ya están adjudicadas las empresas, están aprobadas, es cuestión de que empiecen a trabajar. Hemos tenido, digamos, algunos avances así, ya tanto la empresa que va a ser la línea eléctrica, digamos, la línea de alta tensión y como la empresa que va, que son distintas licitaciones, la empresa que va a ser la estación transformadora ya han venido a la cooperativa como para generar, por ejemplo, la empresa que va a ser la estación transformadora ya pidió servicio de agua, de energía eléctrica, o sea que inclusive ya han puesto un cartel que le hemos prestado ahí un espacio de terreno para anunciar la obra pública. Yo creo que eso es una realidad, eso no tiene vuelta atrás o alguna cuestión muy rara, que se caiga ya, que alguna de las empresas se baje, pero no creo que vaya a ocurrir eso. O sea que yo creo que es una cuestión bastante importante y que es una realidad que en un par de años la vamos a tener concretamente. Con respecto al futuro, yo creo que este año nos encuentra bastante bien parados, es decir, la provincia de Córdoba está, y fundamentalmente la zona nuestra está saneada en cuanto al aporte de energía eléctrica. La línea de 132 San Francisco a FISA es una línea que está en funcionamiento. Ya se cerró el anillo entre San Francisco y Villa María, o sea de que habría probable aporte desde dos puntos de energía, o sea no estamos más trabajando en Isla como estábamos haciendo antes. Nos queda un solo punto de preocupación que lo venimos haciendo en forma permanente, que en realidad tampoco es tanta responsabilidad de PEC. Normalmente cuando se debieran haber hecho las obras para terminar, cuando viajamos a San Francisco vemos que a la vera del ex ferrocarril hay una parte de la línea que está todavía con postación de madera. De madera. Y encima está con agua. Es el problema más grave que encontramos, eso ya debería haberse, está la postación, vimos que la postación la tapó el agua porque los postes están ahí en el suelo, lo que pasa es que no tienen posibilidad física de ir, de trabajar y poner el palo de hormigón como para que se reemplace esa línea. Ese es el único inconveniente que hay, pero salvo alguna catástrofe de que se caiga alguna parte de línea, que también habría un trabajo en conjunto con la línea 66 para poder hacer una doble alimentación, yo creo que el verano no va a ser tan problemático, salvo las consecuencias que podamos pasar a nivel nacional como son todos los años, es decir, que hay un corte en algún distribuidor importante. Morteros está preparado y yo creo que la línea de asistencia a Morteros también está preparada, esperemos que nos acompañe un poquito la suerte y vamos a tener un buen año, un buen fin de año. Yo soy optimista en ese aspecto. Volvemos un poquito a las tarifas y también tenemos un mensaje acá y tiene que ver un poco con lo engorroso, lo dificultoso que ha sido para todos explicar el tema de las tarifas y cómo se iban dividiendo, cómo era la tarifa estímulo. Tenemos, por ejemplo, un comentario que no podemos entrar mucho en detalle porque no los tenemos, pero creo que entiendo lo que quiere decir, que en un mes, en el mes de julio, si no estoy viendo mal, en el mes de julio consumió menos, pero pagó más que el mes pasado, que el mes anterior. Puede ser eso, a ver si entendemos. En julio consumió menos que el mes pasado, que en junio, pero pagó más. Es más caro. Sí, algunos reclamos, lo hemos tenido también en el centro de atención del cliente, algunos reclamos, por los dos casos. O gente que decía, digamos, consumí menos y pagué más, y algunos casos, consumí más y pagué menos. Sí, se pueden dar las dos situaciones. Es bastante problemático, es decir, las tarifas eléctricas son difíciles de entender, son difíciles de explicar, difíciles de leer las facturas eléctricas, pero, a ver, vamos a tratar de hacerlo sencillito. Rápido. Exacto. Había, con toda esta nueva reforma, había una parte que era la tarifa social, donde, bueno, eso, el propio Estado decía quienes van a, quienes acceden o no, todos los meses nos mandan una lista de quienes son los usuarios que acceden a la tarifa social. Eso va, es una tarifa totalmente subsidiada, pagan prácticamente el mismo precio que pagaban antes de la quita de subsidios. Todos los otros que quedamos afuera de la tarifa social, pasamos a pagar tarifa plena, salvo una cuenta que hace el sistema de facturación que dice, hay que compararse mes a mes con el mismo del año anterior. Es decir, en junio de 2016, la máquina que factura dice, a ver, ¿cuánto consumió esta persona en junio de 2015? Si consumió más, paga toda la tarifa. Si consumió menos, entre el 0 y el 10%, paga un poco menos. Y si consumió menos del 20% de ese mismo consumo, paga bastante menos. Entonces se puede dar esa dualidad de que, a ver, yo en junio haya tenido una tarifa con algún tipo de subsidio, digamos, porque consumí menos y accedí a un descuento. Al mes siguiente, consumo menos que ahora. Pero lo que hay que comparar es con el julio del año pasado. Pero hay que compararlo con el julio del año pasado. Y a lo mejor el julio del año pasado había consumido muy poquitito. Y ahora, a pesar de que consumí menos que el mes anterior, consumí más que en julio del año pasado y eso me genera que pago tarifa plena. Automáticamente entrar en otra categoría con otra tarifa. Con otra tarifa. Podría darse al revés a alguno que diga, mira, yo consumí más, pero resulta ser que consumí mucho menos que en julio del año pasado y pago menos. Y sí, también se da en esos casos. Cualquier duda se acerca en el centro de atención. No, ni que hablar. Es difícil de explicar, difícil de entender, pero en realidad, siempre para ver cuánto uno va a pagar ahora, hay que fijarse si consumió más o menos que en julio del año pasado. En función de eso, si yo consumo más, pago tarifa plena, la tarifa completa. Si consumí menos, pago una bonificación importante. Hablamos de agua potable. Estamos, perdón, ¿no? Siempre considerando el caso de los residenciales. Comercio, industria y grandes consumidores siempre pagan tarifa plena. Exacto. Pasemos al agua potable, Ricardo. Va a haber una reunión luego de un pedido, de una solicitud, de una advertencia que se hizo desde aquí, desde la Cooperativa de Servicios Públicos Morteros, que está vinculada al abastecimiento de agua potable en función del veranito que se nos viene. Sí, mirá, eso realmente es una preocupación que tenemos. Es sistemático en los últimos tres años que cuando a nosotros nos llegan los calores de la temporada de verano, fundamentalmente, cuando nos entramos a arrimar a Navidad, bueno, ahí vemos en imagen unas bombas, que son las bombas nuevas que están funcionando excelente. Creo que ha sido un acierto haberlas cambiado, ya andan bien, renegamos un poquito para ponerle a punto, pero ya están andando bien. Bueno, eso nos va a asegurar que el abastecimiento del agua que llega a Mortero lo vamos a poder entregar. Bien. Ahí está la problemática. El tema es que no llegue. El tema es que no llegue agua. ¿Y por qué no puede llegar? ¿Cuál fue la preocupación nuestra? Es que en cuatro días de hace unos diez días atrás, esos cuatro días de calor intenso que hubo en el mes de agosto, cinco días, durante esos cinco días nos llenamos cisterna. ¿Qué significa eso? Hay escasez de agua, de aprovisionamiento de agua, desde el acueducto troncal hacia la cisterna de Mortero. Mortero es la última, es la última cisterna. Es decir, siempre primero se llena Freire, después se llena Porten, después se llenan Brinkman, Sever, Paquita y Chipión, y después Mortero. Es decir, lo que sobra llega a Mortero. Si sobra mucha agua, nosotros habitualmente lo que hacemos es tres, cuatro de la mañana se llenan las cisternas y nosotros empezamos el consumo de todas las mañanas con las cisternas llenas. Cuando empezaron a haber picos que estaban cercanos, los 30 grados de calor, nosotros no llenamos cisterna durante cinco días seguidos. No hubo problema porque el consumo era, digamos, si bien era mucho, nos alcanzaba para abastecerlo. Lo que nos estamos imaginando es decir, bueno, ¿qué va a pasar con 38 grados, 40 grados de calor? No vamos a llegar al abastecimiento. Evidentemente, lo primero que tuvimos que hacer, mandamos notas a las dos entidades. Una es a Adenorace, ¿no es cierto? Que son nuestros socios, las cooperativas socias de la zona, con los cuales compramos agua en bloc al acueducto de la Cotac. Y el otro tema es avisarle a la Cotac que con la regulación que tiene el acueducto, evidentemente, no va a funcionar en el verano. Bueno, casualmente, eso va a generar una reunión que se va a hacer el día 26, el lunes 26, en San Francisco, donde nos reuniremos todos de nuevo, volveremos a llevar, nosotros demostramos lo que hemos dicho, es decir, no era una cosa así. Le mandamos la documentación hora a hora cuáles eran los niveles de cisternas y los caudales que estaban entrando y saliendo, y bueno, en esa reunión tendremos que ponernos de acuerdo donde todos tendrán que hacer un pequeño sacrificio para que el agua tiene que llegar a mortera. También se lo dijimos a la empresa, a la empresa que nos provee el agua, que es la Cotac, y también nos queremos cubrir de la cuestión legal. Le hemos avisado al Ministerio de Agua y Ambiente y le avisamos al Ente Regulador de Servicios Públicos diciendo, señores, nosotros, en estas condiciones no tenemos agua en diciembre. Bueno, vamos a seguir insistiendo, ya hemos pedido, hemos, digamos, hoy desde el Consejo de Administración están pidiendo la audiencia al Ministro Fabián López para que nos reciba y explicarle el tema al Ministro para que sepa esta problemática. hay acciones que se debieran haber hecho ya a principio de año, no se han hecho y bueno, estamos preocupados porque de parte nuestra no depende nada. Es decir, nuestra cisterna tiene todo el sistema de automatización que es nuevo, las bombas son nuevas, la electrónica funciona perfectamente bien, a nosotros nos pueden ver, saben cuánto consumimos, cuánto entregamos, cuánto recibimos, cuándo abrimos y cuándo cerramos. No pasa lo mismo con otras localidades de la zona que probablemente sean las que generen algún tipo de distorsión en este tema. Bueno, pero tenemos que empezar a hablar esto ahora porque a este paso nosotros vamos a tener problemas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que decir a la gente? Es decir, de cualquier manera, solucionemos el problema, en verano va a haber que hacer un muy buen ahorro de agua, no hay que derrochar el agua, es un bien que es escaso y que digamos, es difícil hacerlo llegar a mortero. Bien, lo vamos a seguir de cerca ese tema. además hay que seguirlo de cerca y cuando tengamos información, evidentemente vamos a ir informando a la población para ver qué es lo que pasa. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantarme un ratito y bueno, iremos informando de a poco qué es lo que va pasando. Muchas gracias. Bueno, gracias a Ricardo Venturín, la idea era hablar un poquito de lo que ocurrió durante este año y también de este tema así importante, pero tenemos que meternos también nosotros en la cabeza que el agua potable es escasa, que hay que cuidarla, hay que usarla, además está decirlo, que hay que usarla, hay que utilizarla, es un servicio que está para ser utilizado, pero con conciencia y responsabilidad. Hacemos una pequeña pausa, al regreso simplemente venimos para despedirnos y cómo estará el tiempo en los próximos días. Ya venimos. Tengo el disfraz, no la manera de que me quieras otro rato más me olvidarás como a cualquiera tu mejor día es un día LACTEAR. LACTEAR, el mejor queso argentino. Elegí la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016 y llévate más premios. La ilusión reparte automóviles, motos, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. Todos los meses 70.000 pesos pueden ser tuyos y 24 premios más de abril a diciembre. Y en el gran evento final sortearemos una Renault Duster, un Toyota Etios y un Clio. Más dinero en efectivo, motos y televisores LED. Con la ilusión de los tres anillos 2016 vas a ganar. Consultas al 03562 403055 o con los promotores de venta. En Turismo Morteros tenemos un fabuloso viaje para vos todos los meses. Programá tus minis vacaciones y conozcamos juntos la Argentina. En septiembre viajamos doble, te llevamos de paseo a Santa Fe por un día y también nos maravillamos con las cataratas del Iguazú. Y tenemos más, el 7 de octubre prepárate, nos esperan Buenos Aires y la fiesta de la flor en Escobar. Y en noviembre volvemos a pasear por Santa Fe. Turismo Morteros te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Yrigoyen 1321 03562 422 470 03564 155 69 048 Llega la feria original John Deere toda la innovación y la tecnología que solo John Deere te puede ofrecer capacitaciones con especialistas descuentos y promociones financiación a tu medida y la mejor maquinaria nueva y usada en una jornada de negocios que no te podés perder todo John Deere en un mismo lugar Agro Norte te invita a la feria original John Deere de Morteros Córdoba te esperamos el martes 4 de octubre a las 9 horas en ruta 1 kilómetro 11 y medio arrancamos el último bloque de la edición de hoy y ya estamos pasadito en el horario ya están los chicos de a dos toques así que rápidamente nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días vamos a ver para mañana miércoles el cielo despejado una mínima de 7 y una máxima de 22 grados para el día jueves continúa el cielo despejado una mínima de 8 y máxima de 24 grados y para el viernes el cielo también despejado y haciendo un poco la temperatura la mínima va a ser de 10 y la máxima de 28 grados 21 horas 4 minutos estamos pasaditos los dejamos a los compañeros a dos toques que se vienen con todo el deporte nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas gracias por acompañarnos si aprendemos la lección sabrás que al fin el misterio es contradicción